Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar el mazo de Nicolaj22, que es un mazo de Historic Se, que es un formato que desde que salió la verdad es que no ha tenido demasiada predominancia aquí en el canal, básicamente porque realmente tiene poco interés para la mayor parte de la gente, pero bueno, creo que en esta sección va a encajar bastante bien. Es un mazo menor ojo en el cual ya todos pensamos en su momento y que no acabo de cuajar, creo que es un mazo que está un poco fuera del metajuego, pero ¿por qué no intentarlo? ¿por qué no? En lugar de intentar jugar la típica monorroja que juega todo el mundo, ¿por qué no jugamos una monorroja un poquito distinta a las demás? Y es por eso que Nicolaj nos envía su mazo, un monorojo con 19 montañas, aquí obviamente se podría meter alguna otra tierra de las que han salido recientemente en el Trono del Dream, por ejemplo, la que da más uno más todas las criaturas, pero vais a ver que realmente no va a aportar nada, de hecho incluso se podría subir a 20 o 21 tierras, en cualquier caso, debajo del vídeo os voy a dejar en la descripción, os voy a dejar el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, ¿de acuerdo? Y luego aportaré mis pequeñas mejoras o sugerencias o ideas para hacer el mazo un poquito más coherente, un poquito más estable, lo que sea, porque bueno, seguro que algún reto que puedo aportar, alguna idea se me puede ocurrir, así que vamos a jugarlo primero una partida con la versión de Nicolaj y luego pues jugamos otra con nuestra propia versión y a ver qué tal va, a ver si mejora, ¿no? Nos han enviado banquillo, por cierto, pero bueno, vamos a pasar el banquillo, vamos a jugarlo en Best of War, igual vamos a centrarnos en eso, y bueno, de criaturas, de hecho realmente es una pena que no se pueda filtrar el mazo en Magic Arena, en Magic Online, la antigua plataforma digital de Magic, sí se podía filtrar de todas maneras el mazo, aquí no te dejan filtrarlo de ninguna manera prácticamente, entonces tienes que ordenarlo manualmente, o sea, por ejemplo, para que veamos las criaturas, el mazo lleva 4 Corredor de la Baguitu, ¿vale? Que es una buena criatura, por 1 es un 2-2 Prisa cuando tienes 2 Instants o Sorceries en el Cementerio, claro. Luego tienes de otra criatura, de coste 1 no hay más, solamente esta, ¿vale? Llevamos los Caballeros de Fronterroca, ¿vale? El Caballero de Fronterroca es una criatura muy buena porque es versátil, es un 2x1, primero como dopador por un mana rojo a velocidad instantánea, más 2 más 0, está guay, y luego como criatura 3-1, que no puede bloquear, pero eso no te importa, por 2-1-3-1, que no está mal. Arcanista de la Horda del Terror, ¿por qué? Porque es un mazo de hechizos, esto te va a permitir rejugar los hechizos del Cementerio, y ahora veremos cómodo para el propio organista de Horda del Terror, pero la estrella del mazo voy a quitar esto de aquí. De hecho, fuera, ahí a la derecha del todo. La gran estrella del mazo, la criatura principal del mazo, es esta, el Demonio del Horno. Es la carta estrella del mazo porque, bueno, por 2 es 1-2, pero que siempre que lanzas un instantáneo o conjuro, gana más 3-0. Más 3-0 es mucho daño, o sea, son 3 de daño cada vez que lanzas un hechizo. Imaginad que de segundo turno juego un demonio y de tercer turno lanzo 3 hechizos de coste 1, que puede ocurrir, hago tercera montaña y 3 hechizos de coste 1, como podéis ver aquí, el mazo lleva muchísimos hechizos de coste 1. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que ganaría más 9-0. O sea, estarías pegando de 10 en el tercer turno con el Demonio del Horno. Sé que no es suficiente para ganar la partida, pero ojo, no está mal para empezar, ¿no? Entonces ya veis que todo gira en torno al Demonio del Horno. ¿Qué pasa si no te sale el Demonio del Horno? Lo tienes bastante complicado. Ese es el problema de este mazo, que es demasiado dependiente de una sola carta, que es Demonio del Horno. Luego el montón de hechizos que llevas adicionales, pues parece que tienen sentido. Me acuerdo cuando salió Historic, una de las cartas con la que yo quise combinar este Demonio del Horno, si aprendo a escribir, era con el Fénix Arco Brillante. Digo, ah, y si me hago un mazo de robar, descartar, que lance muchos hechizos y que lleve Demonio del Horno por un lado y Fénix Arco Brillante por otro, y intenté hacer una Monored Fénix para Historic, y que, bueno, tuvo resultados mediocres, igual que los que puede obtener este mazo, más o menos en Historic. Bueno, ya sabéis que no viene mucho Historic aquí al canal, pero creo que por una vez no va a pasar absolutamente nada. Ya digo que yo en un principio estuve probando, se me ocurrió esa idea. Creo que fue idea propia, tampoco la probé muchísimo, tampoco le di mil vueltas, pero la probé y no fue suficientemente buena. Y luego otras versiones como esta, que son más a criaturas y a chispas, pues ya se han visto por ahí. Pero bueno, vamos a probar la versión de Nicolaj, a ver qué tal, y ya digo, luego intentaré proponer mis propios, mis propias mejoras. Otra cosa que iba a decir, el mazo lleva muy poquitas criaturas, porque llevas 6 y 3, 9 y 4, 13, 13 criaturas, nada más, todo lo demás son hechizos. Y un Filo Asqua que puede que mole bastante, de hecho la idea del Filo Asqua de Nicolaj creo que es la clave de este mazo, que el Filo Asqua pegue el salto a Historic, porque de momento, a ver, no estoy jugando a Historic, realmente no he visto mucho, no he visto a Historic en profundidad, quiero decir, entonces no sé si se está jugando, creo que no. Bueno, el caso es que de los hechizos baratos, ¿vale? Pues hombre, lógicamente los 4 choques que son obligatorios, ¿vale? La chispa que lleva, y luego también pues 4 enfurecer que dan más 3, más 2, es el mejor dopador en rojo. Si os fijáis, más 3, más 2, más 3, más 0, solamente con este hechizo el demonio de los no ganas 6 de ataque, que es muchísimo daño, ¿no? Entrar por la cara le da también más 2, más 2 y arrollar a todas las criaturas que no sean humano. Por cierto, tus criaturas no son humano, excepto el corredor de la vaguitu, que sí que es humano, pero todas las demás ganarían arrollar, ¿de acuerdo? Esta ya tiene arrollar, así que es superflu, pero esta de aquí no arrolla y esta de aquí tampoco, así que bueno, estas dos ganarían arrollar con él, más 2, más 2 y arrollar a todas tus criaturas, más 2, más 2, solo a la que le haces objetivo, pero como os decía, es 5 daños más con un demonio de los no. Y luego lleva aquí, aquí abajo lleva algunos hechicillos más, ¿vale? Me salto estos de aquí de momento, más dopadores por 2, más 3, más 3 y arrollar hasta el final del turno. La criatura tiene que estar atacando, ese es un pequeño hándiga, cuidado, Sergio, no digáis, ah, pues más 3, más 3 a mi bicho antes de atacar, porque no gana más 3, más 3, ¿no? Porque dice la criatura atacante, ¿vale? Bueno, tienes que hacer objetivo en una criatura atacante, así que lo que estoy diciendo tampoco es muy relevante. O sea, quiero decir, no puedes jugarlo de forma defensiva, este hechizo, o cuando te dé la gana para proteger a un bicho, ¿vale? Eso es lo que quería decir al final. Bueno, pues este más 3, más 3 y arrollar, ojo, lo mismo, es un más 6, más 3 y arrollar a un demonio del horno. Muchísimo daño que puede venir aquí. Iluminar el escenario, siempre que haces daño tienes la habilidad de espectáculo activada, es decir, que puedes jugarlo por un mana rojo, robas dos cartas, bueno, no las robas, las exilias, y puedes jugarlas hasta el final del próximo turno. Lógicamente esta carta encaja a la perfección en este mazo, es otro hechizo de coste 1, todo lo que sean hechizos baratos va a entrar bien. Y a lo que iba al final, a lo que iba al final, donde los pongo, venga, vamos a poner aquí, Fuegos y Bano, esta carta no me parece que encaje demasiado, es muy buena la chispa, pero no hace daño al rival, ¿vale? Es buen remóbal, pero ya digo, no hace daño al rival, entonces creo que en principio tampoco tiene un sentido fundamental en este mazo, ¿no? Reclamar al primogénito, pues hombre, si hay muchas criaturas en el metajuego está perfecta, pero si te toca contra un mazo de controles, carta muerta, claro, entonces, o mazo de criaturas grandes, ¿no? También carta muerta, entonces, tengo mis dudas con Reclamar al primogénito y con el Fuegos y Bano. Sí me gustan, obviamente, los hechizos de coste 1, estos de aquí, que son Cantrip, Cantrip quiere decir que al jugarlo robas carta. Furia de la señora guerrera es la que da, ni me acuerdo, esta es la que da dañar primero, robas carta, y esta es la que da arrollar y robas carta. Las dos son útiles, realmente, ese dañar primero y sobre todo el arrollar son interesantes. Vamos, por un rojo robas carta y hinchas al demonio de horno, está guay. Vale, me gusta mucho el mazo, yo creo que con una tierracita más o dos y un par de filoscuas más, quitar estas cartas que he dicho que son un poco superfluas los fuegos y van a reclamar primogénito, creo que se podrían hacer cositas. Vamos a probarla, a lo mejor estoy equivocado y así va perfecta. Así que vamos a jugarla en partida amistosa. Si elegís un mazo histórico, el juego automáticamente os empareja con gente que esté jugando mazos históricos, en principio. Aquí está. Si el juego me deja seleccionar el mazo. Veamos a ello. Vamos a ver qué tal se desenvuelve el mazo. A ver, yo sé que este mazo puede ganar muchas partidas, sobre todo si tienes un poquito la buena racha, la buena suerte y tal, te serán las cosas que necesitas, puedes arrollar de cuarto turno tu rival perfectamente. Y sobre todo la originalidad que tiene el mazo, ¿no? Otra opción son los hechizos tipo arrojar, hechizos de sacrificar una criatura y haces tanto daño a un objetivo como fuerza tuviese esa criatura, que también tiene sentido en este mazo, claro, lógicamente. Vale, tenemos la mano buena de criaturas. Nos falta quizás alguna chispa más, algún dopador más, pero bueno, demasiadas criaturas. Realmente este mazo, con tener una en mesa, que es esta, es suficiente. Lo más importante es que tenemos la criatura, que es el demonio del horno, y a ver si conseguimos ganar al menos una partida con este mazo, que yo con eso ya me daría por satisfecho. Este reclamo del primogénito contra un mazo agresivo puede ser clave. Vamos a atacar primero, él no va a bloquear. Demonio del horno. Vamos a ver si él, a ver si decide atacar, si no ataca, a ver qué criatura juega en segundo turno. Posiblemente sea una grull, aunque puede ser un grull, efectivamente, con rojo. Lo más probable es que fuese grull, aunque podría ser un... No, ¿por qué? Nos acaban de hundir la vida. Lo bueno es que este reclamo del primogénito a su coleccionista de pieles puede ser clave en este emparejamiento. Venga, ya hombre, ¿de qué vas? Pues vamos a tener que matarle al bicho. Esto no va al cementerio. O sea, es decir, hacen falta dos instantáneos o conjuros para que esto gane más uno más cero y no los tenemos. Y si aunque hagamos el más dos más cero, pegaríamos el tres ese turno, no renta. Vamos a jugar como criatura y listo. Vale, acabo de dar cuenta de que hay una cosa un poco antisinérgica, que es el tema de esto con los instas y los conjuros. Y esto no va al cementerio como insta, no como conjuro. Y hemos tenido, mira, que lleva del mazo 19 tierras. Y hemos tenido la mala suerte de robarnos cinco. En las ocho o diez primeras cartas. Lo cual es mala suerte, obviamente. Vale, se nos ha complicado un montón esta partida en la cual nos hemos pasado de tierras. Y yo quería meter más. Quería meter más por razones obvias, ¿no? Pero no habría salido bien la jugada. Y al final, la verdad es que ha sido útil la carta que ha metido Nicolás en su mazo. Tiene 17 vidas. Si no tuviese 17 vidas, le quitaríamos el rompechizorbul y atacaríamos con él. Obviamente en esta situación, pues no. Bueno, como ya sabéis, estos mazos, los mazos de, o sea, las partidas en las cuales jugamos mazos del suscriptor, no tienen por qué salir perfectas siempre. Hacemos lo que podemos, ¿no? Podemos quitarle el rompechizorbul y matarle la bestia buscada. Es lo máximo que podemos hacer en este turno. Vamos a probar. Vamos a ver cómo bloquea a él también. Depende de cómo bloquee, claro. Vale. 4 y 2, 6 que le van a pasar. No sé si matarle la bestia buscada o hacerle 9 y le bajaríamos a 8. Que yo creo que es más útil, más inteligente. Es que da igual lo que hagamos, me parece a mí. Vamos a matarle a esa bestia buscada al menos. Le dejamos en 11. Y a partir de aquí ya juega un segundo bloqueador. Ah, se nos ha ido la partida. Uh, otra bestia buscada. Más problemas aún. No ha atacado con... Se ha liado. Aunque se haya liado, da igual. Vamos a atacar. Se ha equivocado. Sí, ha atacado con el rompechizorbul, pero él no quería atacar con el rompechizorbul. Se ha notado que quería atacar con la bestia buscada. La buena noticia. Le matamos la bestia buscada. La mala noticia. Tenemos poco futuro ya en esta partida. No me sorprendría que él ahora hiciese filoascua. Tercera bestia buscada. Wellplayed. Bien jugado. No hemos podido hacer mucho en esta partida. Vale. ¿Qué hemos notado en el mazo? Hemos notado lo que esperaba. O sea, es decir, que es un mazo muy frágil. Nos hemos robado demasiadas tierras. Quizás con suficientes tierras la partida habría sido distinta. También creo que Gruul, precisamente, es uno de tus pains más complicados. Lo que os decía. Antes de que se me olvide, voy a exportar el mazo antes de modificarlo. Vale, lo dejo ahí guardadito. Y vamos a modificarlo. Vamos a proceder a hacer algunos cambios. Como decía, yo creo que 19 tierras siguen siendo pocas. Subiría a 21 y 3 filoascuas. ¿Vale? Y ya que estamos, vamos a subir también a 4 arcanistas de la hora del terror. Bueno, sinceramente, me gustaría ver qué criaturas de coste 1, en rojo, tenemos que sean suficientemente buenas. Pues mira, ya acabo de encontrar una que es bastante buena. Es el campeón, el campeón ferviente. Tal hay, ¿no? Por Javier Domínguez. Es una buena opción para el coste 1. Y ya tenemos otro caballero más en el mazo, que es caballero de fronta roca. Por lo tanto, tiene una pequeña sinergia. Aunque estarían guay las criaturas que se hinchan, ¿no? Por ejemplo, el escupebrasas hace un daño extra. Esto hace un daño a objetivos cuando lo sacrificas. A criaturas, vamos. No sé por qué no se resalta la carta. Vale, ahora ya sí. El gorro rojo con madrejero tiene la ventaja de que se hincha. Al igual que donde estás, donde estás, el trasgo porta estandarte funciona de forma similar. El bruto de jengibre no es tontería. Gana imbloqueable. Bueno, que no puede ser bloqueado este tipo de criaturas con la habilidad de prisa. Lo cual lo hace casi imbloqueable, digamos. Y esto es un 2-2. Lo que pasa es que tienes que mostrar carta de pirata de la mano. Entonces es el premilla que tiene. No sé cuál de las opciones es mejor, pero creo que alguna criatura más de coste 1 le podría ir bastante bien. Ya digo, solo estas 4 cuadras de la vaguitu pueden ser pocos. Este es imbloqueable, también pagando un mana rojo. Me la voy a jugar con campeón ferviente. No estoy 100% seguro de eso. Y el tercer caballero de frontoroca... O sea, el cuarto, perdón. Lo vamos a meter también porque cuenta como instant. Vale, llegamos a 70 cartas ahora mismo en el mazo, ¿vale? Cartas que sí que se van a quedar. Seguro, ¿vale? Los demonios del horno, por supuesto. Los iluminar escenario, así como los filoascos. Voy a echar aquí a la derecha las cosas que sí se van a quedar. Los 4 caballeros de frontoroca. Me estoy pensando de la organista de la horda del terror. Creo que vamos a probar con más criaturas de coste 1 para tener una buena salida. Me gustan. Obviamente los choques se quedan. Obviamente los enfureces se quedan. Entrar por la cara me gusta. Pero mira, esto sí que no se va a quedar. Os voy a quitar ya. Los dos fuegos sí, bueno, os voy a quitar. Vale. Los dos reclamadas primogénitos se van a ir fuera también. Y estos hechizos son 6 huecos que podríamos quitar perfectamente. Me gusta el más 3, más 3 y arrollar. Es decir, si ya tienes un montón de hechizos de coste 1 que hacen cosas, ¿por qué llevar hechizos de coste 1 que no hacen cosas, no? Yo creo que esto está bien. Los arcanistas podrían caerse. Ya he dicho que el mazo lleva pocas criaturas. Pero hace falta llevar criaturas para poder hacer filoasco. A filoasco es una buena win condition. Ahora mismo el mazo, actualmente, hemos subido a 19 criaturas. Llevábamos 13, lo hemos subido a 19. Se podría quedar tal cual está realmente. Un más 2, más 2. Un más 3, más 3, más 3, más 3. Quizás menos hechizos de coste 2 y más de coste 1. Quizás. Llamadme loco. Nos la jugamos de esa manera. Venga, lo voy a dejar de esta manera el mazo, yo creo. Vamos a probarla a ver qué tal. Podríamos, a ver, quitar una montaña o dos y meter la tierra del trono del Drain. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. La tierra roja. Queda más 1, más 0. Pocas veces la vas a llegar a usar porque requiere tener 4 tierras en juego. Y es un mazo que, bueno, si llegas a esa situación, mala señal para ti. Vamos a probarlo de esta manera. Ya digo, solamente lo mío es una sugerencia. Es una idea de cómo lo probaría. Pero es una cuestión de probarlo varias veces, ir mejorándolo. Y aún así, creo que es un mazo que se va a quedar por detrás del metajuego histórico, que es bastante exigente. Bueno, ya me comentaréis debajo del vídeo en los comentarios lo que os parece lo que he aportado. Y si hay alguna otra idea, que he pasado por alto. Que puede ser, quizás, a ver, los campeones fervientes son quizás lo que más dudas me siembra, sinceramente. Quizás, al final no he metido los arrojar. Los arrojar, que te hacen, puedes sacrificar una criatura para que su daño se haga a cualquier objetivo. O hechizos indales, hay varios hechizos de ese estilo. He quitado cartas buenas. Hemos quitado los 6 hechizos cantrip. Hemos quitado el fuego shibano, que era una especie de choque, pero solo a criaturas. O sea, hemos quitado cosas, pero creo que hemos aportado otras. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si tuviésemos suerte. Pues hemos tenido muy mala suerte. Mira que hemos subido a 19 criaturas y hemos tenido mala suerte de no robar ninguna. Vale, esta mano está bastante bien. Un poco como lo de antes. Nos ha matado el demonio del horno y se acabó la partida. Si en la partida anterior no hubiesen matado nuestro demonio del horno, habríamos podido hacer cositas. Obviamente aquí te quitas la montaña porque este mazo... O sea, hemos tirado la montaña abajo porque este mazo con dos tierras debería funcionar. Ah, interesante. Tan interesante que creo que vamos a salir en modo agro. Vamos a ir matando ese que había la legión de Ébano, que luego es un problema. Y nos quedan dos cartas en mano. El mulligan, desde luego, creo que es una cosa que afecta mucho, muy negativamente a un mazo que lo necesita realmente. Podríamos haber hecho el demonio del horno del segundo turno... Podríamos haber hecho el demonio del horno del segundo turno y haberle matado ese... Ese caballero de la legión de Ébano más adelante o lo que sea. Obviamente al final el oponente no ha querido seguir jugando. Está feo eso de entrar en una partida e irse. No lo hagáis nunca. Ay, es que el otro jugaba a gato y horno y concedo y me voy a jugar otra partida. O contra los mazos de control. Es legal. O sea, cada uno puede jugar el mazo que quiera y como lo quiera. No sé, es decir, hay que estar a las duras y a las maduras. Hay que aceptar las cosas como son. No podemos... Hombre, podemos huir siempre de los problemas, ¿no? Constantemente. Pero es mejor enfrentarse a ellos, ¿no? Yo a ver... Alguna vez me lo ponéis en los comentarios y dices... ¿Has concedido muy pronto? No, no, he concedido cuando he visto que ya no teníamos opciones. Vale. Otra vez. Una mano que no es buena. Me la voy a quedar, pero... ¿Por qué no es buena esta mano? Pues porque no tienes hechizos. Solo de criatura, nada más. No tienes conjuros ni instantáneos. Ni filoasco. Porque, ojo, con filoasco esta mano también podría ser interesante. ¡No! Van a elfo. Vale. Vale. Vamos a aprovechar que el campeón ferviente es posible que sea una de las pocas veces que ataque en esta partida. Y seguramente sea otra grul, ¿vale? Lo que está jugando nuestro oponente. A ver, en esta partida que al menos no hemos hecho mulligan como en la anterior. Pero el oponente sí. Eso sí, ha salido él. Creo que es un mazo de dinosaurios, puede ser. Vamos a verlo. No, de momento solamente hemos visto bosques. Tritón cruza ramas. Vale. Y una campeón de la hoja de acero. Vale, pues obviamente es una mono verde. Una mono verde muy simple. Un arcanista da la hora del terror. Y un enfurecer pega de 7. Por si no lo habíais pensado. Voy a jugar al arcanista este turno. No lo vamos a atacar. Si ataca él, pues pasa perfectamente. O incluso podemos hacerle un doble block y perder solamente una criatura. Es el campeón de la hoja de acero. Podemos lidiar con él dado que tenemos un enfurecer. Decido atacar, como os digo. Tenemos la opción de hacer un doble block si queremos. Pero es posible que no sea ni necesario siquiera. Vamos a no bloquear. A ver cómo evoluciona esta partida. Hombre, aquí, a ver, nos lo ha puesto en bandeja para hacer este ataque. Ey, Jarbillo nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Ya sabéis que dejo las notificaciones puestas. Y así le doy las gracias a cualquiera que quiera entrar. Vale, pues mira, este dañito tal cual. Y entonces, ahora. Hemos jugado tierra, ¿verdad? Yo creo que lo más inteligente es hacer un demonio del horno. Y hacer, quizás, el iluminar el escenario. Lo vamos a necesitar. Espero que no salgan dos tierras. Siguiente turno... Vamos a hacerlo, es que hay que hacerlo. Podríamos llegar a ser letales. Y Jarbillo se hace, ¿no? Suscriptor a través de Twitch Prime. Pues muchas gracias. Mira qué suerte. Se ha hecho miembro, bueno, se ha hecho miembro del canal de Twitch. De suscripción de pago. A través de Twitch Prime, creo. Y lo ha hecho justo en este momento. Así que mira, qué mejor momento que hacerlo justo cuando estoy grabando. En lugar de hacerlo en un directo, que es como lo suele hacer la gente. Para que la notificación salte en pantalla. Y se vea que apoya al canal y que nos lo agradece. Y que, bueno, que agradece al canal el trabajo, el esfuerzo. No sé si somos letales. Desde luego, mucho daño, mucho daño tenemos. Depende de cuántas criaturas deje para bloquear. Si ataca con todo, vale, creo que nos viene bien. Vamos a intentar ganar en este turno, ¿vale? Nos quedan solo nueve vidas. Le voy a dar ya el más tres, más dos a este. Ojo, esto va a ganar prisa, claro. Tenemos en el cementerio dos hechizos. Sí, sí, nos vale. Vale, atacamos. Le vamos a dar el más tres, más dos de nuevo al demonio del horno. Es el que más se hincha, el que más crece. Creo que somos letales, ¿eh? A ver cómo bloquea a él. Veamos más dos, más dos y arrollar. Hemos ganado esta partida. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¿Qué más se puede pedir? La partida perfecta. O sea, lo hemos conseguido. Hemos conseguido el objetivo de ganar con este mazo. Es cierto que el oponente tenía una mono verde Stumpy, que bueno, no es que haya salido ni lenta, ni rápida, ni bien, ni mal. Es lo que suelo hacer. Lo que pasa es que la mono verde Stumpy no interactúa con nosotros. Nos deja vivos los bichos. Y veis lo que pasa, ¿no? ¿Era nuestro cuarto turno? O era el quinto. No sé si era nuestro cuarto turno o era el quinto. El caso es que si lo dejan hacer, pues haces estas cosas. Pegar de 18 con un demonio del caos. Bueno, creo que es el mejor colofón para este vídeo. Así que lo vamos a dejar así como está. Hemos probado un par de veces el mazo. Yo creo que mis aportes lo hacen un poquito más agresivo y un poquito más, digamos, más ganador que antes. Puede que esté equivocado, pero me gustaría ver vuestros comentarios y vuestras opiniones debajo del vídeo en los comentarios. Porque, ya digo, desde que salió Historic, el formato de Magic Arena, yo he querido jugar este mazo. O sea, bueno, no desde que salió Historic, sino desde que se supo que en Historic íbamos a tener el demonio del caos. ¿Vale? Esa es la clave. Ojo que este... Hemos tenido mala mano, ¿eh? Realmente teníamos nada más un par de hechizos o tres, nada más. Y nos hemos quedado en mano un Arcanista de la Horda del Terror y un Demonio del Horno que nos han sobrado totalmente redundantes. O sea, es decir, Superfluos y que no aportaban nada, que podrían haber sido más choques o más enfurecer o más lo que fuesen, ¿no? Y se han quedado ahí en mano porque ya no servían para este turno ganar la partida, ¿no? El oponente, si hubiese bloqueado con todo, habría muerto igual, ¿vale? Porque tenía dos más de resistencia con el Arponador Crawl. Podría haber bloqueado también a nuestro Demonio del Caos, pero aún así pasaban otros cuatro más de aquí. Y esto tenía Royar y daba un poquito igual, ¿no? Una partidaza yo creo que en esta segunda partida. Creo que era justo lo que buscábamos. Si estos vídeos de mazo del suscriptor son para divertirse, buscar estrategias baratas, porque este mazo es bastante barato, creo que lo hemos conseguido. Y, bueno, qué más decir. Es que estoy contento, así que espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!